Agente investigador de la Fiscalía del Estado de Jalisco resultó lesionado por arma de fuego de manera accidental por un elemento de la Policía de Jalisco. Se indicó que el oficial de la Policía del Estado de Jalisco se encontraba realizando el cambio de turno con otro de sus compañeros en el Instituto de Justicia para la Mujer en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga. Sin embargo, al estar manipulando su arma larga, se activó por accidente la pistola ocasionando un disparo occidental, el cual impactó en el brazo derecho del agente de la Fiscalía del Estado de Jalisco a consecuencia de una esquirla que dejó el proyectil de arma de fuego. Por ende, el elemento de la Fiscalía del Estado fue trasladado hacia las instalaciones de la Cruz Verde de la Concha en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga para recibir atención médica especializada. Se destacó por parte del personal de la unidad de emergencias que el agente fue dado de alta y solamente ameritó una pequeña sutura en su brazo derecho. Se estará a la espera de la declaración o informe oficial por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco, la cual se explique la manipulación que llevaba a cabo el elemento de la policía de Jalisco, reportó parte del diario Juan Carlos Munguí.